Unos segundos más y ya empezamos. Sí. Buenas tardes. Bueno, todavía son días. Buenos días a todos. Bienvenidos a este evento de la Semana de la Investigación. A nombre de la Dirección de Investigación y Postgrado, les doy la bienvenida a este evento de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde el día de hoy vamos a conversar sobre la incidencia social de la investigación en el contexto de la pandemia del COVID-19. Y que, bueno, nos permitirá también reflexionar sobre contextos futuros que también podamos tener en este sentido. El día de hoy me toca moderar y tengo el gusto de que las participantes a este evento sean del Instituto Tecnológico y Estudios Sociales de Occidente, el ITESO, institución hermana nuestra, que se encuentra en la ciudad de Guadalajara. Fue coordinadora del campo de acción en pobreza y exclusión del sistema universitario jesuita en México del 2010 al 2013. De 1998 al 2008 fue responsable del programa de investigación sobre migración de la Universidad Iberoamericana Puebla. Actualmente se encuentra dirigiendo todo el área de economía social de la universidad. Y también recientemente estuvo al frente de la Secretaría de Bienestar, y es decir, Secretaría de Desarrollo Social, en torno a la Secretaría de Bienestar del municipio de Puebla. La doctora Laura Abársenas Pozos es doctora en educación, maestra en educación superior y profesora de educación media básica con la especialidad en matemáticas. Ha sido profesora de todos los niveles educativos, menos en Jardín de Niños. Yo he sido profesora en Jardín de Niños y es maravilloso. Lo más horrible es secundaria, hay que decirlo, por cierto. Menos en Jardín de Niños. Ha sido profesora, es académica de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana Puebla desde 1997, con la categoría titular 1, en donde ha coordinado el área de orientación educativa y de formación de profesores, además de haber sido directora del Centro de Procesos Educativos. Fue coordinadora del Doctorado Interinstitucional en Educación en esta institución y representante del Campo Estratégico de Acción, Modelos y Políticas Educativas. Actualmente es académica de tiempo en la Dirección de Investigación y Postgrado del Ibero Puebla. Sus líneas de investigación son currículum y modelos educativos, así como sujetos y modelos educativos, aunque los temas sociales urbanos son su permanente preocupación. La doctora Ericka Escalante Iseta, actualmente es profesora investigadora de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde coordina la maestría en Desarrollo Humano, estudió la licenciatura en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en Ciencias de la Salud, con especialidad en el área de nutrición humana por el Instituto Nacional de Salud Pública, es doctora en Pedagogía Social por la Universidad de Granada, España, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel de candidata. Ha trabajado como consultora de investigación con universidades nacionales y extranjeras, organizaciones de la sociedad civil y gobierno, en proyectos relacionados con determinantes psicosociales de la salud y la nutrición, así como en el diseño, evaluación e implementación de programas en educación y promoción para la salud. Ha centrado su quehacer proyeccional en la investigación en acción participante, enfocada en la salud comunitaria, trabajando con grupos vulnerables. Su línea actual de investigación en acción está centrada en la prevención primaria y secundaria de la obesidad infantil, manejo emocional de personas que viven con obesidad y diabetes, evaluación cualitativa de programas comunitarios de salud y alimentación sustentable. El día de hoy, como dije desde un principio, vamos a conversar sobre la investigación y la incidencia de la investigación social en el contexto de la pandemia. La dinámica que vamos a seguir es, les voy a pedir a estas doctoras sumamente destacadas, con las que cuenta la universidad, que puedan hacer una primera intervención breve, de unos cuatro o cinco minutos, donde planteen un primer posicionamiento, acerca de cuál es el papel de la investigación y cómo puede incidir en procesos como las pandemias. Pero yo me iría más allá, en procesos de crisis sociales, ya también la universidad ha tenido una experiencia importante, por ejemplo, cuando lo del terremoto, en este tipo de participación e incidencia. Y después de eso, la idea es que podamos tener una dinámica de conversación, de ir intercambiando ideas y eventualmente también abrir al público que nos acompaña, a quienes les doy una calurosa bienvenida y les agradezco mucho que estén aquí, para que también puedan participar, hacer preguntas, que ya iremos planteando la dinámica con lo que la haremos. Entonces, en el orden en que las presenté, les voy a pedir que puedan participar. Le pido a la doctora Marcela Ibarra Mateos que sea la primera en hacer este posicionamiento inicial. Marcela. Muchas gracias, Miguel. Es un gusto verte y que estés aquí moderando este panel. También me da muchísimo gusto estar acompañada de mis queridísimas compañeras, Laura y Erika, también para reflexionar sobre estos temas. Y también quiero agradecer, antes de empezar, a Oscar por la invitación a este panel y sobre todo también el apoyo de Jess y de Sofía que han estado pendientes de que esto funcione bien. Bueno, pues primero voy a partir planteando el lugar desde donde yo enuncio todas estas reflexiones que Miguel nos ha pedido hacer. Como bien dijo él, yo he sido investigadora en temas de migración, pero siempre haciendo trabajo vinculado a las organizaciones de la sociedad civil, promoviendo acciones concretas también en comunidades migrantes, tanto en México, particularmente en Puebla, como en Estados Unidos, acompañando proyectos participativos y participando en redes a favor de los derechos de los migrantes. Como bien dijo Miguel, tuve una invitación a participar como secretaria de Bienestar y ahí también, pues, mucho del trabajo se hizo desde una visión de vinculación con las comunidades, con las organizaciones e instituciones de educación superior, así como la vinculación con distintos órdenes de gobierno, ¿no? Tratando de construir sinergias porque uno no lo sabe todo ni sabe bien todo lo que sabe. Entonces, esta vinculación y este diálogo fortalecen y ayudan también al trabajo en el servicio público. Ahora, como directora de Lainez, pues, también me encuentro en un grupo de trabajo que históricamente, desde que se formó, se ha movido, pues, a través de ir tejiendo con aliados, con colectivos, con organizaciones, con grupos y también con gobiernos de distintos órdenes, ¿no? Así como también con el poder legislativo para promover la economía social y solidaria. Entonces, destaco de aquí que históricamente mi trabajo se ha hecho a través del diálogo, del trabajo con una diversidad de actores, pero también poniendo énfasis en la generación de saberes, ¿no? Y de ahí, entonces, paso también a mencionar dos cosas que me parecen fundamentales que nos ha dejado esta pandemia, ¿no? Por un lado, pues, como lo ubicaron o lo señalaron o lo plantearon las voces que inicialmente empezaron a ver los cambios que los primeros meses pues nos enfrentaron, pudimos ver una serie de expresiones colaborativas, ¿no? Cooperativas, pues, para enfrentar las situaciones del confinamiento, de la ya inicial recesión económica que estábamos enfrentando no solo aquí en México sino en el mundo y por otro lado también el trabajo que se o más bien este nuevo escenario virtual, ¿no? Que sirve ahora para darle un sustento pues a las relaciones sociales que se plantean. Entonces, colaboración y escenarios virtuales, pues, además de un profundo, una profundización de las desigualdades y de la precarización del trabajo, de dar cuenta y de visibilizar pues las condiciones de sistemas de salud, del sistema educativo, etcétera, pues forman parte también de este contexto donde estamos trabajando. ¿Tengo tiempo de seguir avanzando, Miguel, o aquí dejo estas ideas? Sí, tienes tiempo todavía. Perfecto. Entonces, bueno, desde ahí creo que vale la pena empezar a pensar, pues, que la investigación y la incidencia, y me da gusto que en el panel se haya planteado como este eje de investigación e incidencia, porque ambas son muy cercanas, ¿no? Ambas tienen como un objetivo final la transformación. La transformación de saberes, de conocimientos, de un campo disciplinario, de un cuerpo teórico, de un paradigma, o de un campo también interdisciplinario, o también la transformación de modos de hacer o de ser, ¿no? O transformar condiciones también de los sujetos, de las comunidades, de los grupos y de los colectivos. Creo que tanto la investigación como la incidencia tienen un carácter político o debería de reconocerse también su carácter político. Es decir, en sentido estricto tienen una posición frente al mundo, frente a lo que sucede y se desarrollan o desenvuelven de un modo en particular que tiene que ver justamente con la mirada, con la forma en que los sujetos que las llevamos a cabo pensamos, analizamos y vemos el mundo, ¿no? Hay epistemologías varias, diversas, herramientas metodológicas varias, diversas, ¿no? El modo de proceder, de acercarnos a los sujetos, de dialogar con ellos, de interpretar lo que dicen, de recuperar información, de transformarla, los datos, de construir devoluciones de información o de detonar procesos son diversos, ¿no? Y yo diría que muy puntualmente en nuestra universidad la investigación y la incidencia han tenido una gran tradición, ¿no? La investigación mucho más situada en el área académica exclusivamente durante muchos años, ¿no? Y la parte de la incidencia mucho más en las áreas de servicio social, de voluntariado, de participación universitaria, pero que justamente con la llegada de ciertas estructuras como los institutos de derechos humanos, del medio ambiente, el IDID mismo, el laboratorio de innovación económica social también, generaron pues estos espacios novedosos donde se integran grupos multidisciplinarios para atender grandes problemas sociales, ¿no? no sé si me da tiempo Miguel de plantear qué investigación y qué incidencia. ¿Por qué no damos chance a que planteen lo demás y vamos conversando? Me parece muy bien. Entonces, hasta aquí dejo estas primeras ideas. Perfecto. Laura, por favor. Bueno, justamente veo que lo que dice Marce se liga muy bien con lo que nosotros decidimos hacer en la dirección de investigación y posgrado y primero, bueno, pues también agradezco muchísimo la invitación de Jessica, pero pues nosotros somos los organizadores y al mismo tiempo pues sí quisimos presentar este proyecto que justamente se relaciona entre la incidencia y la investigación que es el proyecto de comunidades de aprendizaje y que también surge en el contexto de la pandemia, ¿no? Porque, bueno, como ustedes ya saben, pues en marzo nos encerraron prácticamente sin ningún antecedente de que iba a venir el encierro, lo escuchábamos en Europa, sabíamos que estaba pasando esto y que tan temprano iba a llegar a México, pero no tomamos precauciones ni previsiones y lo mismo pasó en las escuelas públicas de todo el país. Inicialmente creo que todos pensamos que la pandemia iba a durar unos cuantos meses, unos pocos meses y cuando empezamos a darnos cuenta de que se estaba alargando, pues empezamos a tener muchas preocupaciones, muchas angustias, pero digamos que a nosotros en la Dirección de Investigación y Postgrado lo que nos preocupó sustancialmente es qué estaba pasando en las escuelas públicas, qué estaba pasando con el aprendizaje, cómo estaban haciendo los padres que en ellos recayó la tarea educativa, cómo se estaban conectando los profesores con los estudiantes. Sabíamos que muchos profesores se fueron a sus comunidades, a las comunidades en las que trabajan o en las que se encuentra ubicada la escuela en la que trabajan para seguir teniendo contacto con sus estudiantes, pero muchos otros no lo hicieron. También nos fuimos enterando poco a poco que muchos profesores tenían conectividad con sus estudiantes, pero que muchos no la tenían. Y estoy hablando como de los primeros meses de la pandemia de marzo a junio en el ciclo escolar y que las cosas estaban muy desiguales. Entonces, esto que marca Marce ya sobre las desigualdades lo veíamos muy asentado en el sistema educativo porque estaban todos los estudiantes que tienen conectividad y que tienen acceso a internet y todos los que no tienen ni conectividad ni un cacharro con el cual conectarse. Y del mismo modo, pues los padres de familia que pueden atender a sus hijos, que tienen los conocimientos para ayudarlos a lograr los aprendizajes y muchos padres de familia que tienen que trabajar líder con la pandemia, ir a la siembra y que no tienen tampoco los conocimientos necesarios para apoyar a sus hijos en el aprendizaje. Entonces, se nos hacía también muy poco, pues muy poco coherente que estuviera cayendo la tarea educativa en los padres, ¿no? Porque, digamos, pues ahí las cosas de la desigualdad se iban a sentar todavía más, como bien lo señalaba Marce hace un momento. Y bueno, pues en julio nos dimos cuenta que no íbamos a regresar en agosto, que la complicación era muy grave y ahí el gobierno hizo una propuesta de llevar a la escuela o de abrir las escuelas alternadamente, o sea, los grupos se dividirían en dos y asistirían la mitad del grupo dos días a la semana, la otra mitad del grupo los otros dos días a la semana y los alumnos con rezago asistirían también el quinto día para que los profesores los ayudaran a regularizarse. Pero esto fue una idea vaga que nunca se llevó a cabo porque no había condiciones, ¿no? O sea, el gobierno no permitió que las escuelas se abrieran y ahí pues regresaron, se inscribieron muchos estudiantes, pero ya en los últimos meses nos hemos enterado que la SEP calcula que el 35% de los estudiantes de escuelas públicas no regresaron o han abandonado ya el sistema escolar, sino de forma oficial, sí, por lo menos por ahora, porque la forma en que se está impartiendo la educación no les está haciendo sentido. Ya sabemos todos también que se generaron programas televisivos que están impartiendo clases por televisión, sin embargo, también no a todas las regiones del país llega la señal de televisión abierta, muchas regiones de zonas serranas y montañosas no tienen conectividad, bueno, no tienen acceso a la televisión abierta y mucho menos conectividad y entonces, bueno, pues todas estas diferencias educativas se están generando en los espacios aúlicos, bueno, ya no podemos hablar de espacios aúlicos ahora, sino entre los estudiantes y, bueno, por otro lado, está este problema que ahora sabemos de las escuelas privadas que quieren ya abrir en marzo a pesar de la pandemia y contra la indicación de la Secretaría de Educación Pública de no abrir, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos toda esta complejidad que quiero dejar hasta aquí ahorita, digamos, no sé si tengo algunos otros minutos, pero, digamos, esta es la problemática que enfrentamos y que vimos en un inicio y luego ya hablaré de qué estamos haciendo. Bien, muchas gracias, Laura. Érica, por favor. Muy bien, pues muchas gracias. Yo coincido con Marce y con Laura en este agradecimiento por la invitación a formar parte de este foro y pues lo que yo les voy a compartir el día de hoy son las experiencias de los proyectos de investigación y de incidencia que hemos realizado durante, pues durante el 2020 en general, ¿no? O sea, sí, en la época de pandemia, pero pues tuvimos meses cortitos que dieron arranque a varios proyectos y yo se los quiero compartir. Comenzaré hablándoles sobre algunas necesidades emergentes en temas de salud durante este tiempo de pandemia. Después seguiré describiendo algunos proyectos que hemos realizado en el departamento por investigadores y por estudiantes de pregrado y posgrado y al final pues voy a concluir pues compartiéndoles algunas alternativas propuestas por mis compañeras y compañeros del departamento y mis reflexiones finales. Y en estos cinco minutos pues para iniciar yo voy a hablarles un poco sobre qué ha pasado en las áreas de ciencias de la salud, ¿no? Pues como todos ustedes ya saben en las ciencias básicas es la primera vez en la historia de la ciencia que se autoriza el uso de vacunas con tan poco tiempo de experimentación. También se han reforzado los ensayos clínicos para el tratamiento y reducción pues de la mortalidad del virus, pero al mismo tiempo hemos visto cómo ha habido la necesidad de reconvertir los espacios para la atención de la salud, lo que ha dejado de lado pues el tratamiento de otras enfermedades muy importantes como cáncer, dislipidemias, diabetes, obesidad, más aún pensando que en México teníamos ya unas epidemias bastante avanzadas en varias de estas enfermedades, ¿no? Y actualmente nos encontramos ante un grupo de médicos, enfermeras, laboratoristas, camilleros, trabajadores en general del personal hospitalario rebasados, agotados tanto física como emocionalmente. Y pues bueno, este agotamiento no es solamente para los médicos, ¿no? Sino que el agotamiento nos ha llegado a todos los espacios de la vida, ¿no? Este época de vida en aislamiento nos ha hecho pues replantearnos bastantes cosas sobre la vida personal y además presentar problemas de insomnio, estrés, mal manejo de emociones, violencias, episodios de suicidio, perdón, sedentarismo, hemos comido la comida chatarra también que más hemos podido en algunas ocasiones y bueno, pues este contexto todos estos cambios nos van generando pues un estado de cambio que muchas veces no es tan fácil de ajustar, ¿no? En la vida cotidiana. También hemos tenido muchas pérdidas, no solamente las muertes o no solamente la pérdida de la salud, sino pérdidas de empleo, relaciones, vivienda y todas estas pérdidas nos han hecho innovar desde las ciencias de la salud la forma de apoyar los duelos, ¿no? Para evitar vivir en estrés postraumático. Otras de las grandes problemáticas que tenemos en el área de la salud pues van de la mano del empobrecimiento de la población. Hay muchas más, pero una muy importante es la inseguridad alimentaria. La insuficiencia de alimentos nos tiene que llevar a repensar estrategias de asegurar el acceso a alimentos frescos y también a mejorar la oferta nutrimental de los alimentos procesados. Entonces, bueno, plantear todos estos escenarios nos va a permitir pues ver cuáles son las necesidades de la población y ver cómo desde la academia, cómo desde la universidad, desde los proyectos de investigación junto con los estudiantes podemos hacer propuestas que sean viables para nosotros desde la IberoPuebla. Y hasta aquí quedo con estas reflexiones. Muchas gracias, Erika. A ver, me parece que el contexto de la discusión es muy interesante porque tiene que ver con el papel del trabajo de las universidades. Hay un debate a nivel nacional que ha sido planteado particularmente desde Conacyt con el planteamiento de que la investigación debe tener una incidencia directa con los procesos sociales, particularmente con la pobreza y eso. Ha sido un debate muy candente, una parte importante de la comunidad científica ha sentido que se están despeciando ciertas áreas de la investigación. Pero aquí tenemos que hacer una acotación. Ese debate se da en el contexto general de las ciencias y aquí estamos hablando de las ciencias sociales que por su naturaleza tienen dos cosas que ustedes han mencionado. Una es reflexiona sobre la realidad social y en ese sentido está pensando en qué pasa y el elemento y el elemento central siempre de la discusión social ha sido el cambio. Por ahí lo mencionaron como transformación, yo lo pongo como el cambio social, a veces para evitarlo y a veces para promoverlo. Pero aquí no, aquí no, aquí vienen entonces muchas preguntas que nos tenemos que hacer y que yo quisiera poner sobre la mesa. El primero es ese, ¿cuál es el papel de las universidades en la investigación, particularmente en la investigación social, de las universidades en general? Por supuesto, ¿cuál es el papel de una universidad jesuita como Olivero Puebla? ¿No? Y decía Marcela que del sentido político del trabajo de la investigación social es cierto, desde el inicio de las ciencias sociales se ha planteado ese componente. Sin embargo, autores como Max Weber, el propio Marx, Martha Nussbaum, siempre han planteado que sí, que tiene ese contenido y que tiene que tener esta impronta, pero al mismo tiempo tiene que haber un proceso de contención. ¿No? Y en ese sentido, ¿qué tanto es transformar y qué tanto es entender y explicar los procesos sociales? Bueno, dado que mi papel es de provocador, pues ahí les dejo esas provocaciones en la mesa. Marcela. Sí, gracias, gracias, Miguel. Creo que es muy interesante estos que planteas. Mira, yo empezaba justamente mencionando que en la universidad han ido generándose estructuras que han permitido que se impulsen estos procesos de investigación ligados también a la incidencia, ¿no? mencionaba yo los institutos, el de derechos humanos, el de medio ambiente, el propio IDIP, y diría yo que también el laboratorio, es decir, de todas surgen procesos de construcción de saberes, pero que buscan tener una incidencia y yo digo que es, sí es incidencia social, pero yo digo que es política en el sentido no de partidos ni de gobierno, sino porque es una posición frente al mundo, ¿no? y es una manera de acertarse y de resolver los problemas del mundo y de transformar, decía yo, no solamente condiciones de vida de una comunidad, de un grupo, de una organización, sino también transformar el estado del arte del conocimiento o el estado del conocimiento o transformar herramientas, metodologías y demás. Entonces, por eso creo que siempre el propósito final de la investigación y de la incidencia es la transformación, ¿no? Me tomaría prestadas de Maru Sánchez esta idea de presentes dignos, ¿no? No de grandes transformaciones, sino de espacios pequeños, ¿no? Que siempre esperan, pues, llegar a esa transformación mucho más amplia y como dice Maru, ¿no? Siempre siendo de una manera celebratoria. Pero bueno, yo pondría eso sobre la mesa y diría que justamente el papel de la universidad ha sido, ha tenido, pues, una presencia importante, ¿no? Pongo un ejemplo que desde el laboratorio o desde los espacios de economía social, porque todavía no estaba formado el laboratorio cuando se tuvo una presencia muy importante en la generación de la ley, en la generación de la ley general de economía social, donde, pues, el equipo que ya trabajaba la economía social desde la universidad participó para el diseño de la misma, ¿no? Y que ha tenido, pues, el efecto, de ampliar, de visibilizar estas formas organizativas, digamos, alternativas, frente a la economía hegemónica. Y pondría también de ejemplo todo el trabajo que desde el instituto se ha hecho para visibilizar las violencias contra las mujeres y que de una u otra forma también han contribuido, pues, a que hoy tengamos ya leyes como la ley Olimpia y probablemente muy pronto la ley ACNES, ¿no?, que están moviéndose en Puebla ahora justamente para defender, pues, a las poblaciones diversas, Entonces, bueno, eso me parece que es fundamental desde la investigación. Creo también que la investigación y la incidencia, pues, deben de tener ciertas condiciones y deben tener ciertas características. Y un poco lo que hacemos también desde el laboratorio es justamente eso, ¿no? ¿Qué tipo de investigación, qué tipo de incidencia? ¿Me sigo o me espero? Tú dime, Miguel. No, sí, pero, a ver, te quiero provocar porque tú hablaste de la economía hegemónica y cuando hablas de la transformación social parece que hubiera solo un camino en la transformación social. No. A mí me queda claro que el neoliberalismo tú es, y proviene de las ciencias sociales, aunque a veces los economistas se les olviden, ¿no? y tuvo las medidas que se tomaron en los noventas en México, vaya que transformaron el país. Eso también es transformación social porque yo de repente veo en la universidad que se usan mucho palabras como transformación, como cambio, como si ese cambio fuera unidireccional necesariamente hacia un lado, incluso en el sentido progresista, digamos, por ponerle algún calificativo, no necesariamente estaríamos de acuerdo todos de hacia dónde debe de... Entonces, bueno, ¿qué onda con eso? Porque lo planteas y a mí empiezan a surgir chispas. A ver, ¿qué pasa ahí, Marcelo? Bueno, voy a hacer también súper... tratar de ser muy específica para que también mis compañeras puedan decir algo al respecto. por eso digo que la investigación y la incidencia son políticas, porque son formas de mirar también el mundo y de tomar decisiones frente a lo que está sucediendo, frente a la injusticia o no tomar frente a la injusticia o beneficiar a otros y también eso implica una diversidad de caminos, ¿no? Lo decía yo al inicio. Por eso me parece que es fundamental que en estos... en este impulso que desde la universidad se está haciendo a la investigación y a la incidencia, pensemos a la investigación con ciertos elementos, a la investigación y a la incidencia con ciertas características y con ciertos elementos, ¿no? Primero, creo que la investigación tiene que tener una visión territorial, ¿no? David Fernández en el primer panel decía que tenía que ser una visión con el eje de la sustentabilidad. Bueno, yo hablaría más bien de una visión territorial, es decir, una visión multidimensional que tome en cuenta justamente elementos políticos, sociales, ambientales y que se articulan y que dan forma a territorios en específico, ¿no? El territorio como parte de la formación de estas relaciones sociales que se generan. Creo también que la investigación y la incidencia tiene que ser interdisciplinaria y tenemos que promover eso, ¿no? No podemos, como tú dices, tener una sola visión del mundo, ¿no? Necesitamos equipos que articulen esta visión porque además tener una visión territorial implica articular una serie de dimensiones que requieren pues de equipos que puedan justamente poner sobre la mesa todos estos elementos y una sola persona difícilmente lo puede hacer porque además tenemos una historia de formación muy disciplinaria en nuestro país. creo también que la investigación y la incidencia nos obliga a pisar los territorios es decir a salir de la universidad a encontrarnos con los otros a dialogar con los actores con los sujetos con los colectivos y hoy en contextos de pandemia tenemos que aprender a pisar los territorios de manera virtual y eso también requiere de ir haciéndose de ciertas habilidades y capacidades que no teníamos, ¿no? también creo que la interlocución con los gobiernos locales, estatales, federales y con el poder legislativo tiene que estar también ahí en medio cuando estamos hablando de esta investigación que tiene una incidencia además en comunidades o en grupos. Creo también que la investigación y la incidencia tienen que ser colaborativas y cooperativas, ¿no? En la toma de decisiones en la generación de saberes, en la misma transformación, etcétera. Y creo que también desde esta universidad, desde la Universidad Iberoamericana creo que es fundamental que la investigación contribuya a transformar condiciones de opresión y de marginación, ¿no? y de exclusión y a elaborar marcos de comprensión para una elaboración pues de formas de atender esto muchos más densas y profundas, ¿no? Tengo una lista más amplia pero también creo que el Laurita y Erika tienen varias cosas ya vamos a haber agotado el tema porque se ve que lo tienes muy reflexionado pero a ver a mí de lo que está surgiendo es a ver primero me llama mucho la atención que lo planteas como un credo y se lo estoy pasando de acá a la hora ¿no? Lo planteas como un creo y bueno creo que hay que ahora sí que creo que hay que ir un poco más allá de eso que hay que como que establecer lineamientos y en lo que tú planteas esta situación de entender la dinámica de los procesos educativos todo lo que vienen haciendo a mí me da la impresión de que a veces no hay mejor forma de incidir desde las universidades que explicar y comprender lo que está pasando entonces eso sería una primera pregunta que te dejo ir en el contexto de lo que estás naciendo y la segunda es a ver ¿cómo deslindamos entre la ciencia social la investigación el entender el comprender y el activismo o son lo mismo? ¿cuál sería la diferencia en todo caso ¿no? bueno voy a tratar de responder explicando qué hemos hecho con lo que hemos llamado comunidades de aprendizaje porque finalmente fue la respuesta que la dirección de investigación de posgrado dio a la situación que antes describí sobre los asuntos educativos ¿no? digamos pensamos que había que construir comunidades de aprendizaje en donde los que saben ayudaran a aprender a los que están con necesidad de aprender o a los que no saben ¿no? y con eso no solo me refiero estudiantes en el contexto escolar o digamos inscritos en un proceso educativo sino personas de la comunidad que necesitaran aprender algo y que para resolver las situaciones también de la pandemia y que se pusieran en contacto con personas que saben que también pudieran pertenecer a la misma comunidad o no este concepto de comunidades de aprendizaje nació en Barcelona y luego fue traído a México por un cuate muy buena onda que se llama Gabriel Cámara ¿no? y que ha implementado pero en el ámbito escolar eso hay que decirlo muy claramente desde el gobierno de Vicente Fox y que han trabajado particularmente en Nayarit en Aguascalientes San Luis Potosí Querétaro y estados de la República Mexicana que están más hacia el occidente de la República y que cuando acabó el gobierno de Vicente Fox ya no extendieron han seguido trabajando ellos pero solo en nivel de secundaria en telesecundarios particularmente y en estos estados de la República sin embargo el concepto es muy bueno porque alguien que sabe enseña a alguien que no sabe ese es el principio de la comunidad de aprendizaje y nosotros tratamos de traerlo pero al darnos cuenta que era en el contexto escolar decidimos revisar la propuesta de Barcelona y ahí nos dimos cuenta que está más extendido y más amplio hacia personas de la comunidad que favorecen aprendizajes al que necesita aprender algo ya fuera del contexto escolar y entonces empezamos a trabajar con tres escenarios particularmente Chonaca y el centro de bienestar social Valle del Paraíso y bueno Casa de Ibero en Valle del Paraíso y en Mazatlán que es una comunidad serrana en Oaxaca pero el punto de partida era que ya tuviéramos contacto con estos centros porque precisamente por la pandemia la limitación de la pandemia no podíamos ir a contextos que no conocíamos donde no nos conocían donde era complicado entrar entonces un primer punto fue entrar en contacto con alguien con los que ya tuviéramos contacto previo y de estas tres comunidades empezamos bien con Chonaca y con Mazatlán con Valle del Paraíso no fue posible porque estaba cerrado por el por el propio por la propia pandemia porque porque la Ibero tenía cerrada Casa Ibero entonces posteriormente bueno empezamos a tener diálogos de qué necesitaban de cuál era nuestra intención de qué queríamos y en Chonaca lo hicimos a través de Cindy Carteño que había hecho su tesis de maestría con ellos y en Mazatlán con Jessica Otrera que también ya llevaba trabajos avanzados con esta comunidad a las pocas semanas ya Mazatlán se nos desconectó por problemas de conectividad y porque la persona con la que estábamos estableciendo el contacto tenía otras necesidades y tenía que salir de la comunidad y seguimos trabajando con Chonaca pero en Chonaca ya había trabajos previos de procesos de aprendizaje con miembros de la comunidad entonces con ellos nos fuimos relacionando y la conexión entre Cindy y ellos y nosotros ha sido clave o sea si Cindy no hubiera estado tal vez también hubiéramos perdido la conexión con Chonaca o sea quiero decir que ha habido conexiones previas que nos han permitido ir haciendo los contactos pero esta cuestión política ha estado presente y nosotros creemos que bueno nuestra primera intención o mi primera intención era particularmente saltarme en la SEP y no ha sido tan fácil ¿no? este porque digamos en Chonaca algunos de los coordinadores de comunidad de aprendizaje como los hemos llamado son profesores ¿no? y es la figura central en Chonaca que invita a otros coordinadores de comunidad y que nos está haciendo los contactos entonces sin el ingeniero como lo llamamos el ingeniero José Luis no hubiera sido posible tener la construcción de las comunidades de aprendizaje entonces hemos tenido que ir conversando con ellos sobre las necesidades que tienen ellos querían poner inicialmente casi casi como una réplica de la escuela y nosotros nos hemos resistido un poco a eso y luego no ha sido posible porque la pandemia no lo ha permitido o sea no hay no hay formas de abrir el centro de bienestar social en Chonaca para poder iniciar las comunidades de aprendizaje pero la idea es que los estudiantes vean los programas de televisión porque es lo que tienen acceso tengan contacto con sus profesores y vengan a preguntar a los coordinadores de comunidad sus dudas para lograr sus aprendizajes están trabajando aproximadamente entre 10 y 12 coordinadores de comunidad en el centro de bienestar y con ellos hemos tenido asesorías capacitaciones en sábados en donde personas de la universidad que ahorita voy a mencionar bueno en mi otra intervención mencionaré han dado sus saberes a personas que están participando como coordinadores de comunidad en línea todas las sesiones las hemos hecho a través de la plataforma de Teams y creo que hemos ido funcionando bien en fechas recientes ya los coordinadores de comunidad están empezando a tener contacto con estudiantes también en línea o sea chicos de primaria de secundaria de bachillerato en formato de asesoría o sea la cosa ha sido muy lenta muy lenta pero hemos ido avanzando estamos trabajando y creo que vamos a seguir avanzando pero la clave la clave central ha sido que había alguien que nos puso en contacto con la comunidad en mi otra intervención hablaré de cómo hemos avanzado con Valle del Paraíso porque ya pudimos tener contacto perfecto Erika híjole qué tarea tan tremenda para todo lo que es el área de la salud en este año particularmente este aspecto de la salud mental porque además de todo lo que implica la salud mental pues hay un estigma en torno a ella o sea incluso en una comunidad como la Ibero que es tan abierta y eso el hablar de que estás deprimido de que te sientes mal etcétera es complicado porque las relaciones laborales las relaciones institucionales ahí juegan un papel incluso en comunidades relativamente abiertas como esta pero en otros contextos sabemos de estos esquemas de tienen que ir a trabajar no importa bajo qué circunstancia eso ha favorecido el contagio y aquí no estoy hablando solo de los que tienen que salir a trabajar que hablamos mucho en los últimos meses de todo el comercio informal de todos los trabajadores que no tienen de otra y que tienen también un contexto muy particular sino incluso aquellos que están en sectores formales pero que reciben una enorme presión de parte de sus empleadores la salud mental y todos estos elementos relacionados también con la salud en general que la pandemia ha puesto de relieve debe simplemente contextualizar que probablemente en el siglo XX vivimos una revolución en la salud gracias a vacunas a la higiene dos cosas muy importantes esto de lavarse las manos y las vacunas fueron parte de una revolución que implicó prácticamente triplicar la esperanza de vida en algunos casos en otros duplicarla en el transcurso del siglo XX y hoy nos encontramos en un escenario donde esto se nos se nos salió de control de un control ficticio probablemente que creíamos y que está afectando mucho nuestra salud y nuestra y nuestra y nuestra salud mental en particular también con el encierro con el aislamiento con el distanciamiento social ¿cuál es el papel ahí de una universidad? ¿es suficiente con que explique con que comprenda lo que se está haciendo y lo proporcione a quienes tienen que operar las políticas o tiene que incidir directamente? Pues fíjate que es una es una pregunta muy amplia y yo creo que la respuesta es bastante compleja entonces pues no pues sí no tengo así como la respuesta pero lo que sí sí te lo que sí podría yo decir es que a ver hablar de la universidad es muy amplio en sí mismo a ver la investigación o los proyectos de investigación o de incidencia que puedan hacerse en un centro de investigación de la universidad ¿no? o en por ejemplo o en el AINES son muy distintos a los proyectos que se puedan hacer desde un departamento entonces yo más bien quisiera hablar de lo que podría decir de lo que sucede en el departamento de ciencias de la salud ¿no? recordemos que en el departamento tenemos el área de nutrición ciencia de alimentos psicología y desarrollo humano ¿no? entonces desde ahí pues ahí lo que yo podría decir es que hemos tratado de ajustar estos proyectos de investigación y de incidencia a las necesidades de formación de alumnos de licenciatura maestría y doctorado ¿no? entonces pues van muy de la mano ¿no? hay como muchas hay muchos objetivos de por medio por un lado pues sí claro ayudar al bien de la comunidad al desarrollo de la ciencia en sí mismo pero nuestro eje principal es la formación ¿no? entonces desde ahí yo quisiera hablar de esto ¿no? nosotros en el departamento hicimos un registro de proyectos del 2020 y reportamos más de 80 proyectos ¿no? hay integrados proyectos de incidencia y de investigación en los que incluimos proyectos de ACE de las licenciaturas en psicología y nutrición y tesis y estudios de caso que sirven para titular alumnos de maestría en nutrición clínica psicoterapia y desarrollo humano y también los alumnos del doctorado en investigación psicológica ¿no? y además como parte de estos 80 más de 80 proyectos que tenemos registrados tenemos los proyectos de investigación que intentamos hacer los académicos de tiempo completo y también los que se realizan como parte de incidencia e investigación como bien decía Marce ¿no? es bien difícil como separarlos en las clínicas de nutrición y atención psicológica porque recordemos que también tenemos estos espacios ¿no? donde incidimos e investigamos al mismo tiempo ¿no? entonces en este tiempo de pandemia pues lo que tuvimos que hacer fue modificar la forma en que nos acercamos a la población de estudio o a la población de atención como yo creo que pasó en muchos casos en la universidad tuvimos que usar tecnologías para indagar a través de escalas y encuestas que fuimos vaciando en formatos electrónicos como Google Forms o SurveyMonkey y los enviamos a través de correo electrónico Facebook Whatsapp principalmente ¿no? y además tuvimos que adaptarnos al uso de las plataformas ¿no? como Zoom y Teams para dar atención por ejemplo al seguimiento de casos clínicos tanto de nutrición como de psicología o para dar atención de las clínicas ¿no? de psicología y de nutrición también entonces bueno tuvimos que ir modificando la forma de acercarnos lo interesante aquí es que bueno hubieron temas que se quedaron desde el inicio del año desde antes de que nos fuéramos de pandemia y hubieron casos nuevos entonces aquí empezamos a hablar un montón de temas de salud mental bueno pues hubieron programas para la prevención del suicidio que hicieron los estudiantes de ACE también prevención de obesidad alfabetización en temas de salud prevención de contagios de COVID estrategias para mejorar habilidades sociales regulación emocional también se hicieron validación estandarización de instrumentos cuantitativos para poder hacer mediciones como más confiables utilizando los medios electrónicos porque esas son las novedades ahora metodológicas que tenemos que ir identificando por ejemplo en los alumnos del doctorado en psicología estuvo muy interesante que hubieron intentos de hacer grupos focales en línea haciendo metodologías como más sistematizadas como para decir bueno a ver qué cosas tenemos que ir adaptando ahora en un grupo focal a través de Zoom ¿no? ¿qué tenemos que pensar? entonces bueno esas experiencias fueron interesantes además de ya sabes hacer entrevistas a profundidad o historias de vida usando también estos medios electrónicos o también vía telefónica porque no en todos los casos pues había conectividad esto nos limita pues por supuesto a ver quiénes fueron las personas que estuvieron participando en los estudios y por supuesto que las personas que viven en condiciones más vulnerables pues no pudieron ser alcanzadas ¿no? como hubiéramos querido porque pues tampoco podíamos poner en riesgo ni a los alumnos ni a los investigadores ¿no? entonces pues bueno tenemos un montón de ejemplos porque pues son muchos muchos proyectos y uno que quiero resaltar que estuvimos trabajando fue de un proyecto que se llama APIO le llamamos APIO que significa acciones para la prevención de la infancia en la obesidad en el que estuvimos trabajando con la SEP de Puebla ¿no? entonces ahora sí que escuchando a Laura que dice ha sido muy difícil pues para nosotros estuvo relativamente sencillo estuvimos trabajando con más de 100 profesores de escuelas de nivel primaria públicas y privadas y a través de videoconferencias estuvimos dando acompañamiento y videotalleres sobre temas de autocuidado de la salud manejo de emociones crisis duelos todo sobre cómo los profesores podían vivir en bienestar para poder seguir acompañando a sus alumnos con toda esta revolución de formas y de tiempos ¿no? y ahí participamos compañeras de los claustros de psicología nutrición ciencias ambientales de Lima alumnos del doctorado de psicología y también practicantes de la licenciatura de nutrición entonces esta parte de la interdisciplinariedad de la que hablaba esta Laura o no me acuerdo no Marce nos hablaba de la interdisciplinariedad pues sí resultó súper importante para podernos adaptar porque también la carga de trabajo pues yo creo que varios de nosotros lo vivimos ¿no? ¿cómo sigo haciendo investigación si me siento abrumada si me siento superada ¿no? entonces ahí lo que tuvimos que hacer fue trabajar en equipo ¿no? y la verdad es que nos resultó bastante bien y pues bueno trabajamos en general en el departamento con 64 sedes en general y estuvieron centros de salud hospitales industrias empresas instancias académicas y de gobierno y yo creo que la clave de poder seguir trabajando en estos proyectos era no perder pues el trabajo colaborativo y la comunicación y hasta aquí me quedo con esta participación fíjate que cuando todo lo que estás platicando ya se me antojó no ser parte de los investigadores sino haber sido parte de los que recibieron ese apoyo de para cómo estar bien y seguir acompañando a los alumnos cómo estar bien y no morir en el intento de acompañar a los alumnos ¿no? les voy a proponer que hagamos como no es una ronda de cierre sino más bien es como una ronda de un primer un primer cierre para que abramos la discusión a todos los que nos están acompañando y podamos de alguna manera empezar a interactuar en ese sentido entonces en el mismo orden les voy a pedir que puedan cerrar las ideas que consideran más relevantes ahí creo que están planteadas ya varias preguntas y varios cuestionamientos y entonces que ustedes los puedan retomar y puedan contextualizarlos cada una de ustedes desde su propia experiencia marcela por favor gracias este miguel si yo también creo pues que es muy importante y por eso lo hacía yo desde el inicio partir de un lugar de enunciación es decir desde donde nosotros nos estamos parando frente a esta visión de investigación e incidencia social y por eso ponía yo sobre la mesa esta experiencia que siempre ha sido de trabajo colaborativo en equipos interdisciplinarios en diálogo con actores diversos que me parece que es fundamental y todos estos elementos que ponía yo sobre la mesa me parece que y lo digo me parece y creo porque también sé que hay otras formas diversas de hacerlo como bien decía Erika desde los departamentos se hace otro tipo de trabajo que yo lo veo muy cercano a lo que hacemos desde el laboratorio pero que también creo pues que es una experiencia la que uno viene a presentar pero que también hay otra manera de hacerse yo diría que todo esto que planté pues como mucho más como decías tú como un credo bueno pues en realidad es resultado del propio trabajo y de la propia experiencia pondré un ejemplo muy chiquito para cerrar que tiene que ver justo con un proyecto de acompañamiento de formación de cooperativas de energías renovables que estamos trabajando en el laboratorio de en el AINES en el laboratorio de innovación económica y social y que justamente nos pone en el centro para dialogar con comunidades donde se van a desarrollar pilotos de cooperativas de energías renovables en territorios sumamente diversos del país cinco territorios distintos donde están las comunidades y los grupos que se van a ver beneficiados directamente de la generación de estas cooperativas pero con aliados que están en los territorios y que son de alguna manera los intermediarios también ahora con estos grupos con los que ya estamos trabajando y en donde además como dice Erika las nuevas tecnologías juegan un papel fundamental estamos rehaciendo el trabajo participativo el trabajo territorial de manera virtual ¿no? y eso bueno pues nos nos obliga también a echar mano de una serie de herramientas que no conocíamos que no dominábamos y que ahora pues son las aliadas también para tener este acercamiento estamos en diálogo con las fundaciones que están también financiando los proyectos ¿no? y entonces el trabajo se mueve todo el tiempo en estos distintos niveles con el gobierno federal también ¿no? que es otro de los actores que está involucrado y al interior el equipo mismo que está que genera un diálogo con un equipo técnico ¿no? que conoce perfectamente cómo funcionan estas nuevas tecnologías los paneles solares y todas estas terminologías técnicas que hemos tenido que aprender también el equipo que es más de territorio ¿no? que es mucho más social para los diagnósticos participativos y el equipo que tiene esta visión más de encubadora de emprendimientos de economía social entonces todo esto lo tenemos que hacer a distancia de manera participativa colaborativa en diálogo tomando decisiones y sobre todo teniendo siempre presente que todos sabemos algo que contribuye al proyecto ¿no? y que todos justamente estamos aprendiendo de esto yo solo añadiría que hoy un elemento fundamental que también es desde mi experiencia y desde donde podemos contribuir como universidad en estos procesos de investigación e incidencia es que tenemos que contribuir a construir una narrativa social diferente que también contenga todos estos odios estos conflictos que se van generando por no solo por la pandemia sino por las condiciones de confinamiento de una profundidad más grande de las desigualdades ¿no? que estamos encontrando y que me parece que también mucho del trabajo que hacemos colaborativo en diálogo horizontal contribuye también a mejorar esto que se llama de manera muy general tejido social y que no es otra cosa más que contribuir a fortalecer las relaciones de solidaridad y de confianza que realmente están rotas en nuestro país en contextos bueno pues ya sabemos de violencia y me parece que esa es también parte de lo que nosotros podemos hacer en pequeños espacios ¿no? no hablo de una transformación total sino de pequeños espacios donde se puede ir haciendo este proceso ¿no? ahí dejaría yo mi primer cierre pues de participación por favor Laura sí bueno yo quiero compartir con ustedes esta breve presentación solo para hacer evidente que en la formación que hemos tenido con particularmente con el Centro de Bienestar Social de Chonaca pues las fechas y las personas de la comunidad universitaria que nos han ayudado a capacitar a los coordinadores de comunidad en Chonaca y también digamos que han dado pláticas a la comunidad en general y los temas que hemos abordado esto esta tabla es del 2020 de la capacitación que ha habido en el 2020 que hubo en el 2020 de noviembre entre noviembre y diciembre y luego la que tuvimos en enero y febrero de este año y han participado pues muchas personas de la comunidad pero sobre todo en el Centro de Bienestar Social de Chonaca pues las personas han quedado muy agradecidas con lo que hemos podido compartir todo como dice Marce en línea y a través del Teams con la intención de ir avanzando en la formación pero también de ir generando estas comunidades de aprendizaje menciono rápidamente a mis compañeras que han participado todas mujeres ¿no? Susana Cruz Guillermina López Belinka González Mónica Palafox mis compañeras de nutrición Leti Posada y Rosy Salmerón y dos estudiantes de la licenciatura en nutrición que dieron estas pláticas bueno Laura y ahorita que dices que todas mujeres debería preguntarte ¿es intencional o ha sido no nosotros fuimos por los departamentos presentando el proyecto e invitando a la participación y las personas fueron levantando la mano también dialogamos con el Centro de Bienestar Social de Chonaca sobre cuáles eran las necesidades y entonces fuimos empatando digamos necesidades con personas que habían levantado la mano les torcimos un poquito el brazo algunas pero particularmente todas han dado su tiempo porque tengo que decir que no nos han cobrado un centavo que toda la intervención ha sido en sábado que en sábados pues particularmente por eso puse las fechas para que si lo quieren corroborar ha sido muy interesante porque ha sido de buena voluntad ¿no? y ahora que hemos abierto con Valle del Paraíso digamos también hay una muy buena voluntad de Vero Rosas de Yulitz Engranados de Cone Cuétara que nos han abierto la puerta en Valle del Paraíso y nos están haciendo la conexión la primera conexión que ya tenemos con Valle del Paraíso es con los profesores de la escuela primaria que trabaja en dos turnos y que próximamente ya vamos a trabajar con ellos porque como nos decía Vero Rosas unos tienen mucho desarrollo en tecnologías de información y comunicación y otros no tienen nada y están apanicados ¿no? entonces vamos a trabajar con ellos en formarlos sobre estas tecnologías para que puedan empezar el contacto con sus estudiantes entonces también es importante decir que en cada comunidad de aprendizaje hay necesidades diferentes y formas de interacción entre nosotros y la comunidad de forma diferente y estamos dispuestos a entrar en colaboración con ellos con las necesidades particulares y específicas que tienen ¿no? entonces bueno pues estamos abriendo seguimos en contacto con las tres comunidades porque incluso con Mazatlán aunque se ha cerrado un poco o fue un poco más difícil la comunicación les enviamos todos los materiales que estamos generando ahí quiero hacer hincapié en que Sofía Villafuerte ha hecho un trabajo extraordinario en la creación de videos o sea de estas capacitaciones que vamos dando genera un video y se lo estamos enviando a Mazatlán y entonces bueno pues seguimos en comunicación seguimos en contacto y agradecemos a todas nuestras compañeras que han colaborado con nosotros en el CEVIS porque sin esta colaboración sin esta interacción participativa hubiera sido muy difícil lograrlo seguimos trabajando no hemos terminado eso es muy importante decirlo aquí me quedo Erika redondea un poco las ideas y va a haber más espacio para seguir conversando pero para que podamos abrir la discusión muy bien bueno pues yo para cerrar pues esto no quise hablar como desde mí sino desde las propuestas de mis compañeros del departamento de ciencias de la salud hubieron varias pero una que que me llamó bastante la atención que quiero compartir fue el proponer desarrollar brigadas de salud mental y alimentación capacitadas por expertos para cuando nos toque regresar a la universidad ¿no? y eso se me hace muy interesante porque coincido igual con Marce ¿no? en esta cuestión de pensar otra vez en reconstruir el tejido social pero creo que va a ser muy importante hacerlo desde la universidad o sea sí pensarlo para la población en general pero ahora que vamos a regresar pensemos en retejernos ¿no? y para esto pues los compañeros proponen ¿no? que vayamos haciendo reuniones paulatinas donde podamos dialogar sobre cómo cómo nos fue en este tiempo de pandemia tengamos reflexiones compartamos vivencias y podamos podamos darnos apoyo pues para resolver estrés postraumático duelos no resueltos ganancia de peso que no sé si ustedes pero yo sí tengo ganancia de peso desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas que también ha resultado importante también propusieron trabajar nuevos temas con los estudiantes temas que no no hemos explorado hasta ahora como la motivación de los estudiantes después de la pandemia manejo de ansiedad e incertidumbre plan de vida y de carrera primeros auxilios psicológicos seguridad y soberanía alimentaria ante la crisis estudios cualitativos que exploran la cultura alimentaria en tiempos de pandemia bueno hay muchos temas muy muy interesantes que se abren ¿no? ante esta nueva realidad aquí surgió una pregunta en mí ¿no? cómo lograr iniciar estos recorridos hacia los nuevos caminos y pues yo creo que que es necesario que todos aprendamos a trabajar en nuevos ritmos más congruentes con las nuevas necesidades partiendo de procesos más pausados menos saturados más ordenados pero más eficientes también de manera que el urgente deje de ser lo prioritario en el quehacer universitario y tengamos más energía y concentración para atender lo que es realmente importante necesitamos que nuestra asignación de posiciones contemple congruentemente los proyectos de incidencia y de investigación para que realmente sean efectivos ¿no? y lo vuelvo a decir desde un departamento que tiene como objetivo principal la formación de estudiantes y pues hasta aquí me quiero quedar quisiera compartir brevemente un ejemplo muy interesante para mí que es el del proyecto Puerto Ibero Puebla donde colaboramos compañeras con diversos perfiles profesionales que pertenecemos a los departamentos de ciencias sociales ciencias de la salud el DADA y el IMA ¿no? en este equipazo todos hemos aprendido que necesitamos escucharnos respetar el vista entre colegas organizarnos diferir ¿no? llegar a acuerdos hemos creado relaciones auténticas horizontales donde no solo compartimos el trabajo sino que nos hemos alegrado por los hijos recién nacidos hemos estado pendientes de quienes se han contagiado por COVID del equipo eso ha sido muy importante hemos alivianado la carga de trabajo cuando alguien se ha sentido saturado y hemos compartido la crítica respetuosamente hemos compartido también los propios talentos hemos reconocido lo que sabemos lo que no sabemos pero lo más importante es que sabemos que somos equipo y que podemos confiar unos en otros y yo creo que esto es primordial para poder seguir haciendo investigación y poder seguir haciendo proyectos de incidencia en la universidad y pues hasta aquí me quedo bueno lo que te diría de eso es que Raúl tendría que aprender mucho de lo que han hecho porque así como lo planteas hijo parece que es una utopía y bueno desde el observatorio estamos acabando ya desde hace rato estamos acabando un estudio sobre el costo de comer adecuadamente en México ahí lo compartiremos en su momento bueno pues abro la posibilidad a los participantes con las siguientes reglas bueno hemos pedido a nuestras panelistas que sean que se contengan un poco y no se alarguen tanto mucho más se los vamos a pedir a ustedes entonces máximo van a ser 90 segundos los que van a tener para hacer una pregunta una reflexión una participación entonces también voy a tratar en la medida de lo posible de darle de ver si en el chat aparece alguna pregunta pero si alguien quiere hacer una participación por favor siéntase en libertad de levantarle la mano para poderle dar la palabra uno por uno sin amontonarnos jesica por favor perdón se va a ver un poquito mal que yo misma esté pidiendo la palabra porque formo parte del proyecto pero me gustaría resaltar que lo he hecho en el proyecto del que nos estaba compartiendo Laura por resaltar lo que estaba platicando precisamente Marce de estos pequeños cambios de esta participación que hemos tenido como acompañantes de un proceso que ya la comunidad de por sí realizaba que más bien llegamos a hacer ese fortalecimiento o una especie de guía con estas capacitaciones o con el simple escuchar y dialogar para entender el proceso que ya estaba llevando la comunidad y lo que me lleva a decir o comentar la pregunta que ponías en la mesa yo creo que son ambas cosas es el entender explicar la realidad y también transformarla creo que va de la mano forzosamente y en ese mismo camino nos lleva a nosotras y a nosotros como investigadores reflexionar qué hacemos ahí cuál es nuestra nuestra tarea nuestro campo de actuar en ese en ese en ese espacio en el que estamos trabajando pero solamente resaltar eso que usted lo manifiesta mucho así campista social sí creo eso que las pequeñas transformaciones detonan de esos pequeños espacios donde se abre la escucha donde se abre el diálogo el compartir el entendernos y conocernos y bueno eso es lo que hemos trabajado en el proyecto de comunidades de aprendizaje gracias Jessica vamos a tomar tres o cuatro o cinco participaciones y devolvemos la palabra a nuestras panelistas así que si alguien más quiere participar por favor y si no pues a ver este Sandra Sofía Smithers sí hola bueno antes que nada muchas gracias por por tan bonita información y tan bonito panel este a mí me gustaría preguntar ahorita en este momento dos cosas cuál es el siguiente paso en la lista si tuviéramos que nombrarlo de alguna manera cuál es el siguiente paso y cuál es el mayor reto en este momento a nivel pandemia que claro la distancia pero además de la distancia cuál va a ser el siguiente reto que siga en el proceso ok alguien más por favor bueno bueno si no les pido a ustedes que reaccionen a estos dos yo quiero preguntar una cosa por favor adelante cómo le van a hacer para las energías renovables y ya lo lo prohibió López Obrador ya sacó su prohibición de la de las energías limpias casi me animo yo a contestar pero no voy a dejar que las panelistas contesten este sí me sentí un poco este interpelado pero bueno alguien más que quiera hacer alguna pregunta o alguna algún comentario antes de que devolvamos la palabra a nuestras panelistas hay una pregunta en el chat a ver había una en vivo que adelante y ahorita digo las que hay en el chat por favor no bueno a ver es debido Sandra Flores nos dice es debido considerar en estos tiempos de pandemia desde el principio de la investigación las herramientas a utilizar con las limitaciones que esto requiere luego Luz del Carmen Montes Pacheco nos dice felicidades por el panel y a las panelistas Nadie es linda Castillo Romero nos dice excelente panel compañeras y bueno si no hay otra pregunta en el mismo orden les pediría Marcela que reacciones a estas cosas y yo quiero reaccionar un poco a lo que decía una de las intervenciones sobre el cambio sobre el cambio porque yo insisto ¿cómo entendemos el cambio? ¿hacia dónde el cambio? ¿no? porque incluso podemos estar entendiendo cosas queriendo hacer mejorar y que la gente esté mejor pero podemos entender que eso se logra de formas distintas entonces de repente el cambio es muy ambiguo entonces bueno dejando eso paso la palabra Marcela Sí gracias Miguel bueno creo que las preguntas y las reflexiones son muy interesantes yo diría respondiendo a Sandra que preguntaba ¿qué sigue? a ver yo creo que la pandemia justamente nos puso a repensarnos también particularmente hablo del laboratorio de innovación económica y social como equipo ¿qué podríamos seguir haciendo? ¿qué tendríamos que cambiar? ¿por dónde encontrar espacios donde seguir acompañando la formación y la generación de espacios de cooperativas de emprendimientos de economía social de economía solidaria? y al principio pues fue complicado ir ubicando por dónde podríamos seguir trabajando y una de las primeras posibilidades que pusimos enfrente tenía que ver justamente con lo que estaba sucediendo dentro de la universidad muchos compañeros profesores de asignatura que perdieron pues su trabajo o sus clases justamente porque disminuyó el número de estudiantes que se inscribían o porque no se abrían todos los cursos por esta razón empezamos como a pensar cómo acompañar procesos colaborativos de profesores que pudieran que pudieran aglutinarse o reunirse a través de una cooperativa justamente como para mejorar condiciones de vida estamos en un proceso de acompañamiento de una primera iniciativa que ha salido de un grupo de profesores y entonces bueno pues ese es parte de los procesos que vamos abriendo estamos también tratando de acercar talleres procesos formativos también de manera gratuita para aquellos emprendimientos pues que se han tenido que enfrentar también a estos problemas de la recesión y entonces bueno todo esto lo que ha obligado es también a nosotros mismos como equipo a irnos formando en procesos y en el uso de tecnologías que no conocíamos acercarnos a otro tipo de procesos colaborativos donde se abren ventanas de oportunidad por ejemplo y ahora que decía Miguel esta investigación que está trabajando del costo de comer adecuadamente estamos también acompañando y formamos parte de cooperativas de consumo de cooperativas donde la idea central es reunirse justamente para generar espacios donde el gasto se pueda disminuir pero también al mismo tiempo comer adecuadamente etcétera entonces han salido una serie de líneas de posibilidades para acompañar la generación de cooperativas y esta pregunta que lanzan a propósito de las cooperativas de energías renovables ciertamente nos estamos enfrentando a una ley de energía pues que restringe y yo digo que restringe no que desaparece pero que si restringe mucho las posibilidades de que la energía renovable pueda ser producida de manera colectiva no es ciertamente ese es una de los grandes desafíos que tenemos y estos acompañamientos tienen que ver también con este otro equipo técnico no hay afortunadamente siempre hay una grieta por donde uno puede vincularse no y hay cuestiones muy técnicas que nos permiten no y que tiene que ver con temas de voltaje y demás que la ley si permite no que se produzca energía renovable hasta un cierto límite no y entonces estamos justamente tratando de encontrar los modelos de negocios de cooperativas adecuados para cada uno de los territorios donde estamos trabajando no y entonces es un trabajo que implica tener también un conocimiento de la legislación para poder entender las grietas de estas legislaciones y las capacidades y los intereses que cada uno de los grupos de estos diferentes territorios están teniendo ciertamente es una enorme dificultad la que estamos enfrentando pero que si hay posibilidades pequeñas para la generación para la producción de energías renovables y para el consumo que no necesitemos pues del permiso de conexión con la con comisión federal de electricidad ahorita que que estás haciendo este planteamiento y también quisiera planteárselos a la hora y a erica es ok me quedó muy claro todo lo que están haciendo en términos de intervención cuéntanos un poquito aunque sea brevemente que es o sea la parte de la investigación sí claro que sí bueno la parte de la investigación trae un diagnóstico participativo que incluye no solamente conocer la capacidad organizativa y condiciones de vida de los grupos de cada uno de los territorios donde estamos trabajando sino también un diagnóstico de actores alrededor de los cuales vamos a poder nosotros ir tejiendo sinergias en cada uno de los territorios y también un diagnóstico de las capacidades energéticas que se pueden tener en cada uno de los territorios esto por supuesto pues lo tenemos que estar haciendo a la distancia ya erica mencionaba entrevistas grupos focales con todas las limitaciones que además las conexiones nos van generando entonces tenemos estos diagnósticos de investigación que nos permiten entender capacidades organizativas técnicas energéticas y sociales haciendo este mapeo de actores y luego bueno pues todo el proceso que tenemos es un proceso que se va a ir documentando que se va a ir sistematizando y que justamente nos va a permitir ir también reflexionando en torno a los procesos participativos que estamos teniendo también en los territorios es una investigación digamos mucho más ligada a la investigación participativa me recuerda mucho al ciclo de la política pública donde tienes un diagnóstico un diseño una implementación de una evaluación así es así es que es algo que generalmente no se hace incluso nuestras propias investigaciones evaluar realmente que lo que hacemos esté funcionando para lo que dijimos que iba a servir Laura sí bueno justamente nosotros también tenemos una investigación acción participativa donde nosotras mismas estamos siendo sujetos de investigación e investigadoras y además bueno pues nos estamos implicando de diferentes formas como ya lo mencionaba anteriormente en los diferentes contextos habría que decir también que no dije antes que en Valle de Paraíso ya tuvimos contacto o ya tuvimos la necesidad de tener contacto con la Secretaría de Bienestar del Municipio o sea con Enrique Glockner esta secretaría que dejó Marse y que ahora que tomó Enrique Glockner y ya pues estamos ahí viendo la forma de generar conectividad de internet porque ese es el principal problema que tenemos en Valle del Paraíso la mayoría de la gente en Valle del Paraíso no tiene conectividad de internet a diferencia de Chonaca entonces pues no podemos crear comunidades de aprendizaje ni siquiera en la distancia porque no hay conectividad entonces este es el reto respondiendo a la pregunta que nos hacían hace un rato ese es el primer reto que tenemos que resolver cómo cómo nos conectamos cómo nos interconectamos con con las personas de Valle del Paraíso para poder generar una comunidad de aprendizaje con Vero Rosas y con Jules Granados veíamos que la posibilidad es a través tal vez de algunas madres de familia pero esto no es garantía digamos si primero no tenemos resuelta la conectividad porque también la Casa Ibero está abriendo poco y digamos muy limitadamente entonces pues sí ese es el primer reto que tenemos que resolver y que estamos tratando de resolver a través de Enrique Glockner el otro problema central en Valle del Paraíso es la alimentación o sea lo que nos decía primero lo primero que nos dijo Vero es mucha gente no tiene que comer y mucha gente ha abandonado a la escuela porque lo primero que tiene que resolver es la alimentación entonces bueno pues ahí tenemos otro reto y otra situación compleja que vamos a tener que resolver que no se nos ha presentado en Chonaca en Chonaca más o menos pues la gente ha ido resolviendo y no tiene estos problemas en Mazatlán el problema es la conectividad también y además que por ejemplo los programas televisivos de Aprende en Casa no les han llegado porque no tienen televisión abierta o señal de televisión abierta entonces bueno pues los problemas son muy diferentes y también son muy complejos y tenemos que irlos resolviendo pues poco a poco ¿no? yo no tengo respuesta para esto de las energías no renovables o de energías alternativas porque nosotros no estamos trabajando en ese campo pero pues sabemos que tarde o temprano esto nos va a impactar de alguna forma por la interconexión ¿no? porque pues es una forma tal vez alternativa de resolver pero que en este momento no tengo una respuesta en particular y entonces bueno pues queremos agradecer a todas las personas que nos han ayudado pero también sabemos que estamos entrando de diferentes formas en diferentes niveles y de diferentes con diferentes problemas en los diferentes contextos con los que estamos trabajando y también queremos decir que de alguna forma pensamos que tenemos que ya ir caminando hacia otras comunidades para abrir nuevas comunidades de aprendizaje y pues ahí lo dejaría por ahorita ok hay dos dos un comentario y un comentario pregunta que creo que es muy pertinente ahorita que vas a participar Erika dice bueno es el comentario de Erika Mírez Felicidades por este panel es tan interesante mi pregunta es referente a la salud mental y la generación de espacios pospandemia ¿cómo creen ustedes que podamos gestionar este proceso de transición a una nueva normalidad? aclara que él considera que todavía no vivimos la nueva normalidad estamos en ese ínter en el que todavía persiste el miedo a regresar al semáforo rojo y yo creo que también ya está el miedo a regresar al semáforo verde las nuevas cepas y una campaña de vacunación limitada la cooperación y la generación de espacios en esta materia es sin duda indispensable y necesaria ¿cómo poder llevar a la CAU una brigada de salud mental? ¿cómo podemos incidir nosotros en estos acompañamientos? gracias a todos y a todas por este espacio de diálogo buena continuación de estos proyectos saludos y Giovanna Vanessa Ángel Romero dice muchas gracias por el panel es indispensable distinguir entre colaboración y cooperación el criterio de la universidad es un eje es un eje en el humanismo característica necesaria promover en épocas de pandemia adelante Erika ok bueno pues yo quisiera comenzar con esta pregunta que nos hacía Sandra sobre las herramientas ¿no? usar en la en la investigación cómo hacer la parte metodológica ¿no? bueno por ahí yo lo entendí pues no siempre se va a poder hacer no siempre se va a poder ajustar ¿no? esa fue gran una gran limitante que encontramos varios profesores yo creo que de los profes que estén aquí escuchando ahorita pues para sus proyectos de ACE para los alumnos bueno pues teníamos la total limitación del contacto con otras personas más que como dije hace rato quienes tuvieran pues un teléfono o tuvieran redes ¿no? para poder hacer metodológicamente algo más o menos bien hecho hablando en términos de investigación de hecho en el área de nutrición varios de los de las estudiantes lo que hicieron fue pues adaptar sus investigaciones hacer por ejemplo materiales por ejemplo podcast manuales videos cortos para hacer promoción de la salud y para poder hacer esta promoción en línea y poder evaluarla y también poder validar materiales ¿no? entonces pues bueno fueron alternativas interesantes otras estudiantes también lo que hicieron fue hacer revisiones sistemáticas de la literatura científica que resultaron fenomenales porque ahora tenemos pues mucho acceso bueno se han producido un montón de artículos científicos que igual necesitan ser bien revisados bien escrutinados para saber qué nos están diciendo los investigadores del mundo y qué están proponiendo ahora tenemos más información que en muchas décadas ¿no? entonces bueno esa es otra alternativa pero algo que yo quiero compartir es que pues todos hemos experimentado un cambio fuerte de realidad como ya sabemos y en ocasiones este cambio que hemos atravesado a nivel personal no nos permitirá integrar lo que observamos en el otro y aquí me refiero a los participantes o a fenómenos de estudio entonces tal vez siendo nosotros una herramienta principal para la investigación tal vez nos cueste más trabajo mirar hacia afuera si no hemos sido capaces de integrar esta experiencia durante la pandemia es decir si el alumno o el académico está transitando por duelos no resueltos depresiones episodios de enojo problemático conflictos en la dinámica familiar o de trabajo violencias bloqueos emocionales problemas de salud física etcétera etcétera lo que sea que esté necesitando aportar en este quehacer universitario de la investigación o de la incidencia entonces va a un lado a lo que nos preguntaba en estas últimas participaciones bueno pues sí que necesitamos pues necesitamos hacer contacto con la principal herramienta de estudio que somos nosotros primero para saber dónde estamos como personas para poder generar conocimiento y para poder atender o poder acompañar a otro en estos procesos ¿cómo? pues necesitamos trabajar juntos como ya lo hemos dicho y necesitamos organizarnos escucharnos conocer de dónde partimos en este momento o cuando reiniciemos actividades cómo nos ha afectado emocionalmente esta relación con el teletrabajo y la educación en línea e integrarnos en grupos finalmente eso es lo que puedo pensar hasta ahorita pues muchas gracias bien voy a abrir otra ronda por si hay alguna algún comentario adicional del público ya sea que quieran hacerlo verbalmente o lo pueden escribir a través del chat y si no para abrir una ronda de cierre con nuestras extraordinarias panelistas entonces doy un poquito de tiempo a ver si hay algún alguien que se anime creo que Raúl quería decir algo desde hace rato pero no estoy seguro aquí estoy aprendiendo aprendiendo pero no no querías comentar algo no 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 alcé la mano ni nada ok gracias perfecto bueno siendo así simplemente les pediría que hagan un pequeño comentario de cierre para hay una mano levantada entonces es de José Jorge por favor adelante ¿qué tal profesor? muchas gracias bueno les agradezco el espacio y la amabilidad que nos bueno con la que nos compartieron cada uno de sus proyectos bueno yo soy de recién ingreso como investigadora aquí en la universidad iberoamericana quisiera saber la manera en la que los investigadores podemos acercarnos a una cierta cantera de o variedad de opciones para poder colaborar ¿no? de qué manera nos podemos acercar desde nuestro de nuestro propio ámbito a construir estas bueno estos estos conocimientos ¿no? que que pueden no tanto enriquecer nuestro nuestros propios saberes ¿no? nuestras propias nuestra propia producción científica tecnológica y demás sino también con una buena repercusión social ¿no? en nuestros entornos muchas gracias de nuevo muchas gracias José Jorge alguien alguien más que quiera hacer alguna intervención entonces les pediría a nuestras panelistas que puedan hacer un cierre también considerando esto que José Jorge nos acaba de comentar que lo pudieran incluir en su en su comentario final adelante ahora les voy a pedir que empecemos al revés para 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 modificar un poco la dinámica le voy a pedir a Erika que empiece cerrando a Marcela que siga y voy a dejar la última palabra para Laura muy bien bueno pues pues para concluir yo quisiera proponer esto si es mi sugerencia como personal ¿no? ya viendo lo que hacemos en el departamento todos los proyectos todo el trabajo que es muchísimo trabajo porque pues no mencioné también lo que hacemos dentro de la comunidad universitaria que van desde talleres jornadas conferencias y pues bueno no solamente es a la comunidad externa a la universidad sino lo que hacemos con los compañeros y compañeras ¿no? yo propondría que pensemos transitar de una visión individualista cuantificada objetiva y verificable y hasta replicable ¿no? en los temas de ciencias de la salud a una que integre las dimensiones más objetivas del estudio del ser humano como personas como integrados ¿no? y yo aquí retomaría lo que nos decían Marce y Laura ¿no? pensar la transdisciplinariedad que nos acerque más a las humanidades a las ciencias sociales y a las ciencias ambientales y creo que esto nos va a permitir transitar del paradigma del modelo médico hegemónico a una visión sociológica de la salud donde el modelo sociológico no es desmedicalizado ¿no? ¿y qué me refiero con desmedicalizados? pues este impulso que de pronto tenemos tenemos una situación de emergencia y tenemos un impulso de pretender acciones automáticas o intervenciones inmediatas ante problemas que son muy complejos y que requieren tiempo análisis y paciencia para su comprensión ¿no? y bueno finalmente en este tiempo de pandemia me ha quedado más que clara esta necesidad de repensar la salud de hacer equipo personalmente salir de mi zona de confort de apostarle a la continuidad de los proyectos de fortalecer los vínculos con asociaciones de la sociedad civil de buscar fondos de cuidar mi salud mental ¿no? antes que nada de hacer amigos y de confiar en que podemos trabajar juntos muchas gracias Erika por cierto eres una provocadora porque planteaste varias cosas que hubiera valido mucho la pena discutir particularmente este asunto de lo cualitativo lo cuantitativo y yo introduciría y por qué tiene que ser lo cual y o lo cuanti por qué no nos aprovechamos de ambos métodos y planteamos metodologías mixtas pero ya pues ya lo planteaste en cierre ya que podemos hacer entonces Marcela te pediría que hagas un comentario de cierre gracias Miguel bueno pues creo que ha sido como un diálogo muy rico escucharnos y yo partiría diciendo pues que desde el laboratorio de innovación económica y social entendemos la economía social y lo voy a decir porque creo que también explica mucho de la manera en que trabajamos entendemos la economía social como estos espacios ligados al compromiso con el entorno y con el medio ambiente a la supremacía de la cooperación frente a la competitividad al predominio de las personas también frente al capital a la autogestión y a la gestión interna democrática y participativa y a la prevalencia de un modelo económico que ponga por delante la sustentabilidad de la vida en los territorios y que el fin es la vida y no el enriquecimiento entonces bueno pues en torno a eso es como nosotros organizamos nuestro trabajo nuestro quehacer diario y coincido con Erika y como lo dice Rita Segato el tiempo de la creatividad es muy distinto al tiempo de la productividad y creo que tenemos también que traer esto también al frente me parece que el trabajo colaborativo es la clave el trabajo también entiendo esta diferenciación que ya planteaba me parece Giovanna la diferencia entre colaborar y cooperar ambos procesos me parece que son centrales para hacer investigación e incidencia social insistiría justamente en el trabajo transdisciplinario multidisciplinario en diálogo y en interlocución con diferentes actores con gobiernos con organizaciones sociales con otras instituciones educativas que también se manejan desde otros desde otros paradigmas entonces creo también que hay formas diversas de narrar lo que se hace un poco abonando a esta idea de lo cual y lo cuanti creo que debemos también aprender a narrar de manera creativa lo que hacemos y también me parece que el arte la cultura son herramientas fundamentales también para quienes hacemos investigación y que es otra forma también de acercarnos y de construir saberes bien muchas gracias Marcela también muy interesante lo que estás planteando desde donde ven la economía y una cosa que planteas sobre la creatividad que en distintas mesas en distintas semanas de la investigación ha salido justamente esta tensión institucional entre los tiempos productivos institucionales y los tiempos creativos de los procesos de investigación que era justamente una de las cosas que trató Erika en algún momento en alguna de sus intervenciones en términos de que tenemos que rediseñar de alguna manera el funcionamiento de la universidad para que esos procesos de creación de conocimiento tengan tengan un peso significativo y pierdan de alguna manera la permanencia que a veces tienen los procesos administrativos institucionalmente un debate de ya décadas en todas las instituciones este y en la Ibero no puede estar abseído ese debate entre lo administrativo y lo sustancial ¿no? pero bueno eso queda digamos en el aire Laura Bueno pues yo un poco quiero responder a tu pregunta sobre el cambio como forma de cierre creo que lo que nos hemos estado dando cuenta en estos meses de pandemia pero también de estar haciendo investigación participativa en estas condiciones es que el cambio es lento y vamos observando cambios mínimos en esta en estos procesos de investigación pero que van siendo sólidos me parece también por otro lado yo observo que que lo urgente nos va ganando sobre lo importante ¿no? o sea vamos atendiendo lo urgente de forma vertiginosa y y lo importante es más pausado tiene tiempos más lentos como bien lo decía Erika hace un momento y y a mí me encanta bueno me voy dando cuenta como en la semana respondo vertiginosamente a todo lo que me demanda el trabajo la institución y mis clases y el sábado viene como un remanso de paz con con las sesiones con Chonaca ¿no? que que van siendo un poco más lentas van siendo más pausadas pero que sentimos que van cayendo en buen terreno todas estas cosas que vamos haciendo y entonces pues lo que vamos logrando tiene como cierta solidez ¿no? cierta solidez que nos está permitiendo pensar en nuevas comunidades de aprendizaje aunque todavía no las tengamos como en el horizonte si si creemos que van a venir ¿no? entonces son como dos ritmos muy distintos en donde pues vamos viendo que sin la colaboración sin la cooperación sin estas condiciones no hubieran sido posibles que hemos hemos ido dialogando y abriendo puertas para poder lograr los procesos incluso por ejemplo con Valle del Paraíso aunque hasta en enero nos abrieron la puerta pues ya pudimos entrar y ya pudimos ir desarrollando ciertas acciones que pensamos ya se van haciendo sólidas y que ya ya van resolviendo en cuanto a la investigación pues la palabra es creatividad ¿no? este porque hemos ido resolviendo todos los puntos con bastante creatividad pero el otro punto está siendo la interconexión y a mí la verdad creo que queda en el tintero y me preocupa muchísimo todas esas zonas donde no podemos tener contacto ni interconexión ni ni donde hemos podido acercarnos y que se quedan digamos pues un poco al margen la brecha que era con lo que arrancaba Marce al inicio se está haciendo más grande y más profunda y no podemos dejar de percibir eso y creo que cuando regresemos a esa normalidad que no sé si va a haber una nueva normalidad o regresaremos a la antigua o cómo va a ser el asunto todavía yo no tengo claro pero creo que que ese ese regreso pues nos va a obligar a acercarnos a todas esas zonas territorios que ahorita no no tenemos contacto y que sabemos que se están que la brecha está siendo aún más fuerte y más profunda entonces yo la verdad me voy con más tareas con más cosas con más preocupaciones que con las que tenía en marzo del año pasado pero bueno pues ahí yo quiero reaccionar un poco a esto que dice la ahorita porque creo que tiene mucha razón y me parece que tenemos que aprender a vivir con la pandemia es decir no esperar no esperar nuevas a que llegue la nueva normalidad ya estamos en este proceso digamos de 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 otra forma de vida y que creo que todos los días tendremos que estar pendientes pues de las transformaciones y de los cambios que tenemos que ir haciendo ¿no? las tres creo que coincidimos en que hemos tenido que ir adecuando nuestros procesos sobre la marcha ¿no? sobre lo que viene sobre lo que se anuncia desde las semaforizaciones que de repente no nos permiten salir a territorio de repente cuando bajan los contagios este bueno pues corre uno para poder trabajar lo más que se puede en territorio y luego regresar al trabajo virtual ¿no? pero sí creo que tenemos que aprender a vivir con la pandemia así como aprendimos a vivir aquí en Puebla con el volcán y justamente ir ya previendo pues que tiene uno que ser flexible y tiene que estar dispuesto a cambiar incluso lo que tiene ya planeado ¿no? Yo también voy a reaccionar un poco a una cosa que decías Laura a ver después de Erika por supuesto que incluso tal vez reacciona a eso que estoy pensando a ver Erika No, no sé qué estás pensando pero sí estoy de acuerdo con Laura y con Marce ¿no? esto de bueno pensemos en los protocolos para regresar a la universidad pues ahora tenemos que pensar en los protocolos para volver a hacer trabajo de campo ¿no? y tenemos que sentarnos y con cuidado pensarlos más allá de la logística misma de cómo vamos a cómo van a ir los estudiantes cómo vamos a ir como investigadores tenemos que pensar además de esa logística para evitar contagios porque quién sabe cuándo nos llegue a nosotros a este grupo de edad la vacuna tenemos que pensar en cuidar nuestra salud mental perdón que esté yo metida en esta cuestión pero es tan importante cuidarnos si vamos agotados si vamos desgastados quemados de verdad pues ¿cómo vamos a hacer lo que queremos hacer? ¿no? pensemos en los protocolos que vengan y pues no esperemos a que nos llegue en la realidad ya estamos en esta realidad pues si efectivamente reaccionaste a lo que yo pensé que si una de las cosas de las que estábamos hablando era justamente la de cómo promover la salud mental y eso ¿no? y cómo promovemos la salud mental en nosotros o sea de veras aprovechando el sábado y el domingo para hacer lo demás y en qué momento quedamos como personas ¿no? en qué momento atendemos a nuestras necesidades personales familiares del hogar o sea todo es lavar trastes trapear recoger y trabajar y también sábados y domingos bueno no sé yo creo que eso no favorece la salud mental pero probablemente Erika tendría que hacer una investigación al respecto y eso tiene que ver mucho con la incapacidad que ha tenido me temo la universidad de realmente tomarse el asunto del estrés laboral en serio y trabajarlo ¿no? no es un asunto de llenar cuestionarios es un asunto de ver realmente cómo están siendo las dinámicas porque efectivamente pues sí quemando a los a los cuadros pues difícilmente llega un momento en que en que se reviente entonces no sé bueno ya vi que ya reaccionaron Laura y Marcela de nuevo a ver cualquiera de las dos que quiera tomar la palabra primero primero Marce bueno yo diría Miguel y eso ya tendremos que hacer un foro yo creo que posteriormente los hombres están viendo la feminización laboral total porque históricamente también las mujeres llevábamos nuestro propio trabajo de cuidado al trabajo en la oficina y ahora lo que está sucediendo es que el trabajo de la oficina se va a la casa ciertamente para las mujeres es mucho más pesado y no digo que para los hombres no pero ciertamente por el tema de las labores de cuidado de los hijos del cuidado de la casa etcétera pero que ya nos pasaba a las mujeres cuando al revés teníamos que llevar a nuestros hijos a la escuela entonces creo que cuando justamente se cruzan esos límites del trabajo digamos productivo o del trabajo fuera del hogar y dentro del hogar es cuando hay ese agobio que ya lo hemos vivido quienes somos mamás y llevábamos bebés a nuestros hijos al trabajo y que ahí me parece que hay un tema de reflexión y de discusión que yo creo que por ahí podrías empezar a organizarte un forito Miguel ahora eso ya existía antes de la pandemia pero se ha intensificado de una forma y hablando exactamente de las mujeres efectivamente son quienes llevan la peor carga porque por ejemplo sobre todo las que son mamás de niños chicos y tienen que darles acompañamiento escolar porque ahora están en la casa pues están en una situación muy difícil digamos en nuestro contexto hay cierta flexibilidad y lo podemos enfrentar pero en otros contextos la dificultad es absoluta no se pueden hacer las dos cosas no se puede ir la mamá y digo la mamá porque generalmente es en quien se deposita esta responsabilidad a trabajar y los niños quedarse o sea claro ahí se vuelve lo cual uno de los efectos de la pandemia es que está disminuyendo la participación laboral de las mujeres ¿no? entonces bueno esa es una de las cosas a ver Erika a ver Laura y después Erika bueno yo no sé si está disminuyendo la participación de las mujeres yo creo al revés se ha incrementado o sea la participación laboral en el mercado laboral no es que trabajen menos o sea sino la participación en el mercado pagado del trabajo no obviamente el trabajo doméstico se ha incrementado pero es un trabajo no pagado bueno tú tienes más datos pero pero mira por una situación de salud por la que yo atravesé tuve que ir al hospital en el mercado en el hospital había muchas más mujeres trabajando que hombres en nuestra universidad habemos muchas mujeres trabajando también hay muchos hombres trabajando pero yo me voy topando con más mujeres en las comunidades de aprendizaje me voy topando con más mujeres o sea por eso como que me suena raro eso que acabas de decir pero pero tú tienes los datos lo muestran claramente sí pero y a lo mejor es el trabajo remunerado exactamente pero nosotros trabajen menos nosotras nos vamos encontrando y vamos teniendo contacto con muchas más mujeres que hombres bueno en la comunidad de Chonaca hay un buen número de hombres que están participando en las comunidades de aprendizaje pero las que llevamos la batuta somos mujeres entonces bueno pues es es interesante y bueno también a mí me parece como muy cabal tomar en cuenta todo esto que nos dice Erika sobre el estrés laboral y sobre nuestro propio cuidado ¿no? yo tengo que decir que a mí la verdad la investigación de comunidades de aprendizaje me rompe con lo que voy haciendo todas las semanas entre el trabajo en la Ibero y el trabajo en mi casa ¿no? en que tengo que ahorita cuando acabe esta plática tengo que levantarme a hacer la sopa para que podamos comer a las 2 de la tarde ¿no? porque ya se acabó la comida que hice el domingo entonces pero yo me organicé para hacer comida dos días a la semana y tener comida el resto de la semana y la limpieza de la casa y todo lo demás pues sí lo tenemos que ir haciendo y lo tenemos que ir resolviendo nosotras nosotras recibimos ayuda sí pero la batuta la seguimos llevando nosotras y ahí está pues la cosa muy ya me estoy saliendo del tema pero pues ya estamos a un tema vamos resolviendo todos los temas al mismo tiempo y eso es lo que nos tiene muy abrumadas pero pero sí creo que vamos rompiendo que vamos teniendo ciertas actividades que nos ayudan a romper y para mí lo que me ayuda a romper y agarrar ritmo otra vez es la investigación de comunidades de aprendizaje incluso precisamente porque tengo que tener diálogo para tomar decisiones sobre lo que sigue si me ayuda a romper Erick y Marcela les voy a dar la palabra pero ya no ya no se las voy a volver a dar después entonces siendo muy breves porque ahora ya teníamos bastante tiempo pero ahora ya se nos empezó a cortar siendo muy breves digan lo que tengan que decir por favor Ericka Marcela para que cierre Ericka por la la cuestión que estamos tocando me parece que sí solamente decir que creo que los el trabajo de Laura y el de Ericka así como lo hemos estado compartiendo creo que nuestros equipos de trabajo nuestras comunidades de aprendizaje no solamente son de trabajo también son comunidades afectivas que justamente nos acuerpan y nos permiten además seguir funcionando digamos emocionalmente de manera adecuada y creo que un pendiente y esto lo dejo porque Laura va a hablar seguramente de esto voy a retomar algo que dijo Maru Sánchez y que me parece que es muy sabio nos falta hacer este no hemos hecho ya no te oímos Marcela se apagó tu micrófono Marcela no te estamos oyendo por favor activa tu micrófono perdón perdón este algo que rápidamente no sé por qué lo apagué pero bueno algo que me parece que Maru Sánchez dijo que es clave es que necesitamos hacer el duelo del futuro que no fue y que eso también es una carga extra para quienes estamos acompañando también a nuestros hijos qué bonito que digas eso que las comunidades de trabajo son comunidades afectivas creo que también es una diferencia de género yo creo que eso sucede mucho menos para los hombres que no tenemos esos espacios afectivos sobre todo en el espacio laboral no es un espacio afectivo el que encontramos como hombres nosotros pero bueno eso es digamos alguna ventaja tienen que tener ¿verdad? Erika bueno para no no sí porque mira sí tú dijiste que eres provocador y con estas últimas intervenciones de verdad que creo que a las tres nos has provocado pero no me voy a meter por ahí lo que sí voy a decir es para la pregunta esta que decías bueno pues ahora cómo le hacemos cómo nos cuidamos ¿no? yo creo que aquí el reto va a ser dejar de hacer ¿no? porque estamos como muy tentados a hacer y de pronto nos llenamos de cosas de proyectos y yo creo que aquí la clave va a ser elegir con mucho cuidado en a qué proyectos le vamos a dar nuestra atención y nuestra energía y creo que tienen que ser proyectos con los que compartamos no solamente con nuestros compañeros de departamento sino con varias instancias de la universidad como muy bien hace Laura como muy bien hace Marce en el AINES tenemos que de verdad conocer qué es lo que se hace y ver cómo nos vamos integrando y cómo vamos aportando todos para el bien común creo que de verdad tenemos que pasar del discurso a la acción y creo que hay muchos ejemplos para eso escribe Víctor Vázquez dice a propósito esto asunto de que no hay no son espacios afectivos para nosotros dice para los hombres dice sucede tal vez no lo reconocemos o no lo queremos reconocer también ahí hay acá quien le va en el baile de distinta forma verdad también eso eso es eso es cierto bueno pues ya con estas últimas provocaciones qué bueno este que que se sintieron interpeladas y provocadas es la idea de este tipo de eventos y creo que fue una charla que nos llevó a muchos lados ¿no? nos llevó por supuesto del papel de la investigación del papel de la investigación y su influencia en la transformación del papel de la investigación como instrumento de esa transformación pero también nos llevó al papel de los investigadores a las condiciones de los investigadores y de las investigadoras y cómo cómo se debe enfrentar todos estos retos pues yo les agradezco mucho ha sido un panel de lujo con tres extraordinarias doctoras la doctora Erika Iliana Escalante y Zeta la doctora Laura Angélica Bárcena Esposos y la doctora Marcela Ibarra Mateos me siento honradísimo de haber podido compartir este panel con ustedes y a nombre de la Universidad Iberoamericana de la Dirección de Investigación y Postgrado les agradezco mucho a todos los que han asistido a este evento de la Semana de la Investigación y que han podido compartir con nosotros esta charla sin más les deseo una buena tarde y que coman muy rico el día de hoy saludos a todos los que han asistido